En un preciso momento en lo que es la zona de aquí, del cuartel general de La Vega, han llegado cuatro guaguas repletas de los SUA. En este preciso momento acaban de llegar cuatro guaguas repletas de lo que son los miembros de la SUA. Hasta el momento no sabemos si es que haberán allanamientos aquí. En un preciso momento estamos en lo que es la avenida Inver, donde vemos cuatro unidades de la acción rápida SUA. Al momento no sabemos si van a tener algún operativo con alguna personalidad de aquí, de lo que es el empresariado de La Vega. Como ustedes podrán ver, aquí estamos viendo cuatro unidades de los miembros de la ciudad capital. Más adelante les tendremos los detalles.